¡Vamos, vamos, vamos! Casi se siente arriba del partido ¡Ah! ¡Ah! ¡לא! ¡Allá! ¡Allá! La gente espera lo va a callar. Andá, andá. ¡Bien, Fernando! ¿La otra cámara? ¿Viste que graba mejor? ¿Viste que graba mejor? ¿Viste que graba mejor? Vale, vos, Bruno. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bien, Fernando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien, chicos! ¡Bien, Javi! ¡15 segundos! ¡Bien, Javi! ¡Venga, no me dejes de juego! ¡Gracias! 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 Tenemos que le grites todo Ahora, ¿no? ¿Siguen las nazas haciendo favores a Mariano? ¡Ay, no! Bueno, algo hay que hacer para jugar, como el talento no viene. ¡Gracias! 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 Ahí se hicieron canso, Silvia. Ahí se hicieron canso. Ay, lo sacó. Bueno, bueno. Está revespeinado. ¿Qué pasó? Ahí peor, eh. Ahí está peor. ¿Qué onda? Te lo digo bien. ¡Dios! 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 ¡Sí, más! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!